Regresamos a nuestro país con las informaciones. Médicos de base inician reuniones técnicas para la implementación del Sistema Único de Salud, mientras el Colegio Médico y CIRMES anuncian movilizaciones. Día a día los pacientes se van quejando por peregrinar de hospital en el hospital para la atención de un seguro de salud gratuito en el país. Más del 51% de la población no cuenta con un servicio de salud. Por ello, esperan la pronta implementación del Sistema Único de Salud universal y gratuito. Tienen que hacer toda la amanecida y después de eso nos atienden. Tenemos la fecha, los doctores llegan recién a las 9.10, atienden una hora, se pierden. Seguimos esperando a los doctores que nos atiendan porque la vida no nos espera. Nosotros, los hijos o nuestras madres están con el dolor, con el dolor. Entonces nosotros esperamos con este repudio, rabia para los doctores porque no hay atención a orar. Los doctores debían atendernos las 6 horas completas. Están atendiendo 10, se están tomando desayuno. Nosotros, nuestros hijos llorando, están agonizando. Y la vida no es para esperar a los doctores. Yo, la verdad, repudio. Con el fin de que la población cuente con un servicio de salud gratuita, el Estado boliviano ha anunciado el de llevar adelante desde enero de la gestión 2019 el Sistema Único de Salud, que dará su inicio paulatinamente desde el mes de enero de la gestión 2019. Para ello, inició con mesas técnicas con los médicos de base para la implementación de dicho seguro. Acciones que fueron rechazadas por otro sector médico que amenaza con movilizaciones contra el seguro. No, no, nosotros teníamos una reunión con la alcaldía, con los directores de hospitales, a las 11 de la mañana para dar a conocer las deudas. Y han hecho una reunión paralela de emergencia, indicando y combinando a los directores para esa reunión. Pero para la implementación del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito, el Estado boliviano realizó cumbres donde los médicos participaron de los mismos. Lo que pasa es que seguramente se entiende, la posición del gobierno es buscar espacios de diálogo y recurre a los directores, recurre a grupos que le podrían haber un espacio de diálogo. Nosotros en absoluto no vamos a condicionarle nada de esas actividades al gobierno, para nada. Organizaciones sociales se declaran en emergencia, respaldan el Sistema Único de Salud. Y anuncian movilizaciones y es que médicos paralizan el servicio. Los colegios médicos de La Paz y Santa Cruz anunciaron movilizaciones para esta semana en contra del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito. La Confederación de Maestros Rurales de La Paz señaló que rechazan dichas movilizaciones porque afecta la salud de la población. ¿Y por qué impulsamos nosotros? Porque el Magisterio Rural tiene al aliado natural que es el hermano campesino con el que trabajamos en ese último rincón del país. Y es el sector más vulnerable, el sector más olvidado en temas de salud. Por eso es que nosotros hemos apoyado, hemos impulsado y es más, se les ha invitado a los médicos para que puedan ser parte de estos encuentros departamentales que se ha tenido en los nueve departamentos y además en un encuentro nacional. Además, las mujeres Bartolinas Cisas manifestaron que ser necesario irán a movilizaciones sin defensa del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito porque quieren una salud gratuita para toda la población que no cuenta con un seguro social. Si los médicos están movilizados es contra el pueblo, contra las mujeres, contra los niños, contra la salud, contra la humanidad, porque eso no puede ser que unos cuantos médicos estén en contra de la población boliviana. Y nosotros estamos en estado de emergencia y lo tenemos que defender nuestra propuesta trabajada por la Central Obrera Boliviana. Recordemos que la Central Obrera Boliviana en un ampliado de emergencia manifestó que no permitirá que se suspenda el trabajo que realizaron los trabajadores para la implementación del Sistema Único de Salud Gratuito que irá cubrir una salud gratuita al 51% de la población boliviana.